Bueno, estoy al cargo desde el primero de diciembre. Realmente mi cargo se dio por, tuve la oportunidad de presentar una carpeta en la gobernación. Entonces me llamaron, hubo una entrevista en Talento Humano, me explicaron las funciones, el cargo a seguir. Y pues lo acepté, realmente me ha gustado siempre compartir con las personas. Siempre estoy interactuando con ellos, entonces ese es el motivo por el cual asumí este reto más, como es de ser teniente político de la parroquia de la Asunción. Soy docente, he trabajado con niños, he trabajado en proyectos con las familias, con los adultos mayores y últimamente proyectos con lo que son respecto a aguas potables y aguas de riego. Bueno, así nuestro objetivo o meta a cumplir sería un ejemplo en la manera de lo posible, proteger al ciudadano, tratar de siempre que prevalezca el diálogo, el respeto, de nuevo rescatar los valores de las personas. Somos mediadores, tanto con las personas, con las comunidades, estamos prestos para servir, para ayudar en la manera de lo posible. Con respecto al señor gobernador, hasta el momento lo que nos ha manifestado es tratar en la manera de lo posible cumplir y hacer cumplir las leyes, las ordenanzas que están bajo nuestra responsabilidad o bajo nuestro cargo. Cuidar al ciudadano, entonces en esas metas nos emprendimos ahora. El trabajo es en equipo, el trabajo es en conjunto, con la gobernación, con el Cantón Girón, la tenencia política, todos ellos, entonces, ¿para qué? Para poder trabajar en equipo. Y a partir del día miércoles ingresamos, tuvimos la oportunidad de visitar el colegio, a la unidad educativa Remigio Crespo Toral, conversamos con el señor rector, hicimos ya un pequeño plan, vamos a tener el día lunes o martes, tenemos una actividad sobre no a la pirotecnia, la pirotecnia me hace daño. Igual con los señores miembros de la Policía Nacional, también tuvimos la oportunidad de presentarnos, conversamos con ellos, hay que hacer también, elaborar un plan de trabajo con ellos para, para en cuanto a visitar bares y todo ese tipo de cosas. Con el Ministerio de Salud, también el día de ayer, visitamos el Ministerio de Salud, el subcentro de salud en la parroquia de la Asunción, también con ellos conversamos, ellos nos van a ayudar, nos van a apoyar. Le buscamos al señor presidente de la Junta Parroquial, Jairo Naranjo, pero realmente, como estamos en épocas navideñas, festivas, está en muchos trabajos, no lo hemos podido localizar, no sé si en transcurso de hoy o el día de mañana, tal vez, nos podremos comunicar con él. Como siempre he dicho, mi presentación, mi carta de presentación, con las comunidades, con las personas, estamos listos y predispuestos para apoyar en lo que esté a nuestro alcance, en lo que está bajo nuestra responsabilidad. Nosotros decíamos, mientras prevalezca el respeto en todas las personas, creo que vamos a trabajar de la mejor manera. www.achiras.net.es El portal de Girón